La información nos traslada hacia la provincia de Corrientes porque se cumple hoy un año del atentado contra el diputado provincial correntino Miguel Arias, quien recibió un balazo en un acto de cierre de campaña días antes de las elecciones a gobernador y legisladores en Corrientes. Sucedió en las primeras horas de la noche del 26 de agosto del año 2021 cuando Arias participaba del cierre de un acto político del Frente de Todos en la localidad de Tapevicua, ubicada a 50 kilómetros al norte de Paso de los Libres, cuando estando en el escenario y rodeado de otros políticos recibió un impacto de bala. Un año después de aquel tremendo ataque no hay ningún responsable. La justicia afirma haber realizado más de 50 entrevistas testimoniales, 20 allanamientos, informes periciales y una pericia conjunta con la querella. Y si bien hay seis líneas de investigación activas, no hay datos específicos de quién ejecutó el disparo.